Él viene de KGHM en Polonia y tiene experiencia como supervisor de operaciones de flotación. Su área de especialidad es la pirometalurgia metálica no ferrosa. Actualmente forma parte de KGHM Ajax Copper Gold Project en Canadá y está desarrollando estudios de doctorado en la Universidad de Róxia, Polonia. Adelante. Gracias. Buenos días, señoritas y señoras. Mi nombre es Bartosz Bazan. El placer de platicarles un poco sobre lo que hacemos, no solo yo, sino todo mi equipo y profesores de la universidad en cuanto a la influencia de la mineralogía de cobre y de la velocidad de los impulsores de la recuperación de cobre con diferentes concentrados y propulsores. Bueno, uno de los productores más importantes de cobre en Europa aparecen aquí. Este es como un mapa donde podemos ver a todos los productores, sobre todo de oro y de plata en esta industria. De hecho, en el portfolio de KGHM podemos encontrar proyectos internacionales muy importantes como el de Victoria Autonegex. Este tipo de operaciones como el de Sierra Gorda en Chile, el de Robinson también en los Estados Unidos son igual de importantes, pero nuestra producción más importante de cobre se encuentra localizada en PON, en Europa. El negocio más importante de KGHM es una línea muy completamente integrada de cobre de una concentración minera importante. Aparte de todo esto, el plomo, plata y oro se utilizan como sus productos en esta misma línea tecnológica. La división de concentraciones, igual que lúbina y algunas otras materias, las podemos nosotros tratar en una mina y contienen alrededor de 1.6% de cobre en la alimentación y también se concentran a un promedio de cobre del 23% de este metal. Además de esto, el resto de los productos se dirigen en diferentes instalaciones que tenemos, especialmente de colas. Eso se utiliza para producir una tonelada métrica de copper. Tenemos estas calidades. Como podemos ver, más o menos hablamos de 18 a 19 toneladas métricas por pie de alimentación. Aquí vemos un corte transaccional de nuestro perfil vertical de nuestro yacimiento. Tenemos en Doxon en el mismo perfil, con las mismas proporciones. También con la concentración de cobre. Hay una diferencia computacional de cualquier manera. Esto debe ser capaz de medirse, ya que los minerales de sulfatos, como los granos, etcétera, sean más accesibles y viables a trabajarlos de diferentes tamaños. En este tipo de situaciones, en la variedad que nosotros manejamos, nos lleva a pensar en una excavación selectiva para tener mayor beneficio. Una estrategia muy importante en las suposiciones claves del trabajo de KGHM se basa en el nivel de recuperación de 90.5, que es el nivel actual, a 92% de recuperación. En este tipo de meta, en este tipo de suposición con la que nosotros esperamos ir planteando nuestras metas, nos lleva a repensar nuestros procesos, especialmente cuando nosotros nos referimos a mejorar nuestra tasa de recuperación de 80 al 90%, de 70 a 80%, o 90 y algo 91, 92%. Bueno, como con esto ya en mente, podemos ver nuestras políticas de investigación y desarrollo que cubre prácticamente todas las áreas de ingeniería mineral y metalúrgica, para tratar estos puntos que marqué aquí en rojo, como el de las células de flotación hidrodinámica y proyectos de recuperación que están por terminarse este año, y también flotación hidrodinámica y distintos sistemas que se basan en células. En cuanto al equipo de flotación, bueno, cambiamos toda la maquinaria de flotación en la división de los concentrados, y esperamos que con esta actividad tengamos un desempeño mucho mayor, una capacidad mayor que los factores de producción, también se vean mejorados de forma considerable. Sin embargo, eso no es todo como un grupo de ingenieros, como un equipo que tenemos que pensar cómo mejorar un proceso todo el tiempo. Queremos encontrar la forma en la que nosotros podamos también mejorar el desempeño de esta maquinaria. Por tanto, nuestra atención se empezó a enfocar en la etapa de limpieza de la flotación. ¿Por qué? Simplemente porque estas etapas de limpieza de flotación en nuestras hojas de flujo dependen mucho del tamaño de nuestra recuperación, que es uno de nuestros objetivos, y también debemos enfocarnos en la operación de trituración o combinación, que llevaremos a un nivel muy importante. Esto nos da aquí la oportunidad de pensar también en la optimización del circuito de flotación y de las etapas de trituración tan importantes en los procesos. Es muy diferente la práctica y la teoría, pero recuerden que la teoría es la base para la práctica, y la práctica lo confirma desde mi punto de vista. Bueno, aquí tenemos diferentes gráficas en donde nos muestran cuáles son las tasas de flotación que tenemos. Déjenme cambiar un poco. Nos hemos dado cuenta que para las partículas finas y la mejora de la densidad en que nos podemos reconocer con la velocidad de impulso, eso nos da un índice constante de flotación, y esta es la base de nuestras suposiciones de mejora. También lo mismo ocurre con esta otra gráfica, en donde se ven las mismas situaciones aquí, que aparecen a una tasa constante de flotación de las partículas finas que se liberan aquí. Y como mencioné anteriormente, esta fue la base de nuestros análisis. Además de esto, aquí tenemos las condiciones experimentales de diferentes sistemas de flotación de limpieza, o de mengua de flotación. Aquí tenemos tres cascadas que se concentran en cada cascada y que provienen a partir de la alimentación. Esto también se analizó y se incluyó en los distintos análisis que hicimos. Todo esto es parte de nuestro sistema. En el primer escenario, lo que hicimos con la primera cascada fue bajar la velocidad de propulsión en la primera cascada, y a aumentar a 120 RPM en la segunda y hasta la 130 en la tercera de las cascadas. Este prácticamente es el escenario y la base de nuestros experimentos. Ahora, miren, quisiera yo que ustedes pusieran atención a esta gráfica, en donde se muestra una parte superior, que también nosotros reconocemos. En la primera cascada, la calidad del concentrado de limpieza se genera, pero la recuperación se logra hasta la tercera cascada. Esto lo confirmaron los tres escenarios. Lo mejor que nosotros pudimos reconocer fue lo que alcanzamos en el escenario dos. Déjenme les recuerdo que en este escenario, la velocidad de la tercera cascada fue la más baja y en la tercera fue la más alta, en donde llegamos a 130 revoluciones por minuto. Esto debe de medirse para que las condiciones de trituración y el resultado se obtengan al mismo nivel de 120 toneladas métricas por hora. Basándonos en distintos estudios y pruebas, esto se calculó basándonos en los cálculos de alimentación. Y considerando esto, podemos ver que las partículas, es difícil verlo aquí, pero es punto dos. Para el primer escenario, llegamos a un porcentaje mayor de rendimiento de 2.1 y partículas más pequeñas en el segundo escenario. En cuanto a las colas, en el segundo escenario, al mismo tiempo, al trabajar cobren las partículas finas, llegamos a 24 micras y más pequeño de un porcentaje en comparación con el primer escenario. Es como entendemos el cálculo del proceso. De forma independiente, también basándonos en la liberación en el análisis de liberación de minerales de sulfuros y sus concentrados, podemos ver en la primera gráfica una parte muy pequeña de este tipo de análisis, en donde el concentrado de la primera cascada para los minerales completamente liberados, se ve que se marcan por medio de las barras rojas. Y en las barras rojas podemos advertir en esta primera cascada que el contenido de las partículas finas de este escenario era mucho mayor que el de los otros escenarios. en dos de estos diagramas el porcentaje también de los minerales medios y los enclastrados se concentran en la tercera cascada. Y también para el escenario 2 y para el escenario 1 los resultados son más significativos desde este punto de vista. El consumo energético también es algo que se debe de analizar y que se ha analizado mucho en este tipo de experimentos industriales y de investigación. Se debe mencionar también que en la primera y la segunda cascada reconocemos un consumo de energético mayor al que teníamos antes. Comprendemos aquí la acción de nuestros experimentos simplemente porque las navajas de nuestros impulsores esperaban que tardaran más tiempo en una posición y les llevaran más tiempo cambiar una posición. Y eso es como nosotros lo comprendemos. Pero el consumo de energía no fue tan alto como vemos aquí. Basándonos en este trabajo en estos análisis previos que se pueden se puede resumir lo siguiente que al mejorar nosotros la velocidad de propulsión de cada cascada en las condiciones de KGHM pudimos mejorar la tasa de recuperación casi en un 1% al igual que el cambio de la velocidad de la cascada de flotación eso nos ayudó a mejorar también el desempeño de la concentración de cobre tanto en partículas medias como en finas pero todavía tenemos mucho que investigar como en el experimento Huracán que todavía tenemos dos campañas de uno de los distintos sistemas de flotación y tenemos que trabajar también esas etapas de menguado de limpieza para mejorar el desempeño de los productos como el acero también RUDNA quiero agradecerles el superintendente RUDNA desde aquellos que colaboraron con este proyecto Rafael Pekovsky y otros autores también de estos estudios de KGHM por todo su apoyo y el doctor Pekovsky y también su trabajo en concentrados y toda la operación de superintendencia en la planta de RUDNA y por su apoyo en las investigaciones muchas gracias por su atención les agradeceré mucho cualquier pregunta los tiempos de retención en cada fase la hora de residencia que se utilizan previamente para el cambio que hicieron eran de Ototek anteriormente las células de flotación Ototek debe haber mencionado algo de esto pero estas se pusieron entre los 60 y los 70 teníamos que cambiar este proceso de flotación ahora tenemos un proveedor polaco de estas células y MN se llama la marca que ha funcionado muy bien la construcción es bastante similar es típico de este tipo de procesos buenos días hablas de una etapa de preflotación en esta etapa ¿qué mineral estás quitando del mineral? ¿you talk about a preflotation stage? no yo no hablé de la etapa de preflotación solamente de la de limpieza preflotación no lo has manejado yo no lo considero ahora entiendo claramente la pregunta para en esta etapa de preflotación existe y nos interesa pero como mencioné anteriormente la no quiero decirles todo el detalle de esto porque es demasiado pero en la infraestructura que nosotros tenemos un poco limitada lo que hicimos fue colocar maquinaria extra en nuestras construcciones pero seguramente la etapa de preflotación es aquella que también consideraremos en un futuro de forma independiente con estos procesos sí